La compañía Remigio Gómez, Rigoberto Prasencia y Gerardo Martínez. Los saludo con mucho gusto. Buenas noches, señores. La selección mexicana de fútbol disputa su segundo compromiso ante Jamaica. Señores, esta selección tiene que ir ganando caminando. Buenas noches. Muy buenas noches, Paulina, señor Remigio Rigoberto. Espero no hacerme bolas con tanta R, pero es un gusto estar con ustedes. Yo creo que no solamente se le tiene que ganar caminando a los reggae boys, y se tiene que ganar caminando el certamen. Lo he dicho desde que empezó esta Copa Oro. La verdad es que es una obligación expedita, puedo decir. Es una obligación única este certamen. La verdad es que no tiene nivel. Es un lugar común, pero ya viendo los partidos, la verdad es que no tiene nivel. Y la selección mexicana, con todo y que sea alternativa, necesita ganarla para calmar las aguas y que el tío Pompey y el señor Juan Carlos Osorio estén en paz rumbo a Rusia. ¿Ganar o ganar? Mi querido Gerardo, Pau, querida, ¿cómo estás? Gerardo Rigoberto. Amigos, noche de miércoles. Dejen a los niños ver la adrenalina. Mañana no hay clases. Tiene que ganar caminando la selección. Pero ya no hay clases, Remigio, ya salieron de vacaciones. No, algunos no. Dije, mañana no hay clases. Si tienen alargado el calendario, todavía no, señor. ¿Y si es la escuela nocturna? Bueno. ¿Me voy a ir, señores? No, no. Ay, no, por favor. Selección mexicana tiene que ganar. Pero rápido, ¿no? Tiene que ganar el partido y tiene que ganar. Hay gente que dice que Curacao va a estar complicado. Sí, lo sigo sosteniendo. Lo sigo sosteniendo. Vamos a ver. México tiene que ganar fácil. De San Gerardo no hay nivel. No, no hay nivel. A mí lo que me preocupa aquí, y es donde siento que los mexicanos de repente nos perdemos, es que no hay nivel en la Copa de Oro, en los equipos contra los que competimos, o no hay nivel incluyéndonos. Es un análisis profundo, pero bien cierto, bien serio. ¿A qué se debe esto, Remigio? Que a todas las selecciones son equipos B. ¿Y si me toman un café, Pao? ¿Perdón? ¿Y si me toman un café, Pao? No, Rigo, Rigo, buenas noches. ¿Timpón, timpón a Eusa? ¿Cómo estás, señor Pao? Buenas noches, ya. Bueno, me clavé en el tema. Mi querido Remigio. ¿Toma cinco? Es el gemelo fantástico. Yo creo que las dos, ¿no? No hay nivel en la Liga MX, por lo mismo de estar en una con Kaká. Una confederación que no tiene a todos sus equipos afiliados a la FIFA nos habla de lo pobre que está toda esta situación. Así que hay que ser muy cautos con esto. Estoy de acuerdo contigo. No le llamo al equipo alternativo, es la selección que se llevaron con el señor Paez, ya no hay que decirle Pompi. ¿Pompi por? Así se llama. Porque Pompi dijo que no le gusta. Sí, que tampoco que le diga quinto. ¡Qué bonito programa! ¡Qué bonito programa tiene! Es que será Pompín, no Pompín. Pompínio. Pero bueno, la situación... Híjole, mano. Además, hoy venimos en especial. Hoy desayunó Clown Flex el señor. Y dicho uno y dicho dos. Pero esa es una gran realidad. El equipo mexicano tiene que pasar este torneo caminando. Ahorita estábamos viendo a Estados Unidos que a duras penas pudo conseguir su primer gol al borde del primer tiempo. Entonces México, creo que contra un Jamaica que tampoco mostró mucho, contra el gran, gran equipo de Curacao, la potencia mundial de Curacao, es el gigante dormido del área. Dormidísimo. Realmente el equipo de Curacao. Nada más te voy a dar un pequeño dato, mi querido amigo. Un pequeño dato. En Curacao hay 18 ligas en todo el país. Las mismas que cuenta la delegación Iztacalco en una de sus colonias. O sea, estamos hablando de... No son tan buenos como los de Curacao. ¿Dónde juegan los de Iztacalco? ¿En Europa? No. ¿Están jugando la Copa Oro? Porque no los han descubierto. Seguramente. Bueno, señores, ¿la comisión mexicana tiene que tener la misma base que tuvo ante El Salvador? Ah, esa es una gran pregunta. Ese es un tema bien interesante porque va a ser... ¿Será un pompilio rebelde? Exacto. O sea, que el auxiliar termine imponiéndose decir a este equipo no hay que moverle tanto. ¿Por qué? Porque el conjunto que desempeña su debut o hace su debut ante El Salvador Yo la verdad es que no lo vi nada mal para... A pesar de que fue de las pocas... Mira, a pesar de que son de las pocas ocasiones que estos hombres se han juntado en su vida a jugar yo creo que realmente fueron en los dos amistosos y el debut de Copa Oro no lo hicieron mal. De hecho, para mí, como equipo, lució más que la flamante selección de Copa Confederaciones. Se le veía más forma, se le veía más idea, se le veían más conceptos. Más garra y corazón. Más garra, incluso más corazón. Pero, yo iba a decir, pero habría que mejorar. Pero con eso te está alcanzando y con eso te va a alcanzar. Entonces, y con el cubo te va a alcanzar más. O sea, para qué... Para que suba el cubo, muévelo. ¿Para qué exigirles más, Gerardo Martínez? O dirá Claudio Yarto. Dígame. ¿Para qué exigirles más? No, siempre hay que exigirles lo máximo. Y por eso yo digo, tienen que ganar a como de lugar. Ya las malditas formas que tanto le han pedido a Juan Carlos Osorio y a la Confederaciones y demás vendrán después. Pero a este equipo realmente no le puedes pedir demasiadas formas. Acabas de hablar, Gerardo, de verdad. Es la primera vez en semanas. ¿Soy cuédolo? No en este medio. Casi. Pero no aquí. Cuadrino. En cualquier otro lado. Es la primera vez que alguien dice, déjenlos ganar. Y ya luego vemos. Ya lo habíamos dicho aquí. Yo el programa de esta semana que decíamos, es que las rotaciones, ¿cuáles rotaciones? El maldito torneo llevó un partido y ya lo estaban molestando rotaciones. Yo creo que Pompi no tiene absolutamente nada que decir. Y no ha hecho muchas con respecto a lo que fueron los dos amistosos. No, tres jugadores. Yo creo que Pompi. Es momento de irnos con sus alineaciones. ¿Les parece? ¿Tiene alguna alineación? Como somos aquí un equipo, un trabajo en conjunto, creemos que este es la alineación. Y sus auxiliares. ¿Por qué no? Y mañana es al revés. Pero bueno, creemos que la alineación tipo puede ser la siguiente. Ya sobre esta haremos los cambios pertinentes. Me parece que Luis Reyes seguirá siendo lateral por izquierda, Edgardo Marín y Edson Álvarez los defensas centrales. El lateral por derecha seguirá siendo el Chaka Rodríguez. Aquí la pregunta, señores. ¿En la portería ya aparecerá Moisés Muñoz o se mantendrá Jesús Corona? Por darle un poco a la cova y al entrar al juego de la rotación, creo que hemos puesto a Moisés Muñoz por ese sentido, ¿no? Puede hacerlo y ahí está. En la contención me parece que va a aparecer o va a actuar el señor Jesús Molina. Y adelantito de él, Jesús Dueñas y Pizarro. Para tener un tribote, diría el señor Mourinho. Y adelante, por izquierda, Jesús Gallardo. Por derecha, Elías Hernández, que lo ha hecho bastante bien. Es el más destacado de este grupo. Y adelante, no sé ustedes, pero no funcionó del todo Ángel Sepúlveda. Yo creo que exactamente. Por eso ahí está el cubo, ¿no? El cubo que tiene goles en Estados Unidos 12. Es el mejor, ¿no? Ahora, aquí, mi querido director técnico, aquí yo te voy a decir una cosa. Yo más que Marín... ¿Qué cambiamos? ¿Qué movemos? Yo pondría a Guayala en lugar de Marín. ¿En lugar de quién? De Marín. De Marín. De Edgardo Marín, perfecto. De Edgardo Marín. Quitamos. Y voy a acabar, voy a quitar al Chaca, si me lo permites, y me voy a quedar con el D2 López. Me parece bien. A mí me gustaría un poquito más... Ahí está. Ahí está, perfecto. Me gustaría Pizarro un poco más adelantado. Ya lo estoy sacando de la posición. No, ¿y estás manipulando? No, 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 no. Quitamos a Pizarro, ¿dónde lo ponemos, señor? No, 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 nada más dije me gustaría un poco más adelante. ¿En lugar de Elías Hernández? ¿En lugar de Elías Hernández? No, 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 exacto. Un poco más adelante. Adelántalo. Grítale desde tu banda y dile, hazte para adelante. Híjole, ¿cómo le hacemos? Déjalo, déjalo. Así me gusta, así me gusta. Ah, mira, podemos hacer algo así si tú quieres. Ah, de usted, exactamente. Mira, ahí el falso, el falso nueve. Dale cinco, hermano, qué bien hecho, qué bien logrado. Exactamente. Mira, el que se mueve en toda esta área aquí, el señor Desgarro. Exacto, esa es la alineación que a mí me gusta. ¿Cuántos cambios le estaríamos hablando de la titular de la vez pasada? Estamos hablando de Moe, Muñoz. De Moe, de Marín. De la tuya estamos hablando de Ayala, no, Ayala sí fue titular, estaríamos hablando del dedos, ¿no? El dedos. ¿Estaría el señor Molina? Molina, 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 por supuesto. Y en el cubo, cuatro cambios. Cuatro cambios. Que no son malos descabellados. No, eso no son malos. Regresa Medgardo Marín. Me quedo con el... En lugar de Ayala. Exactamente. Exacto, yo coincido con eso, aparte el señor metió gol, ¿no? Y el señor Marín... Bueno, eso sí puede ser. No, y trabajó bien, trabajó bien. Por el perfil. Exactamente, ¿te quedas con el dedos ahí? Sí, 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 déjalo, dale chance al pobrecito dedos. ¿La contención te gusta cómo está formada? Este, yo me quedaba con el formato anterior, retrasaba a Pizarro. Retrasas a Pizarro, aquí, y aquí ponemos al señor Dueñas y Jesús Molina como único contención natural, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa es la... Muy tipa, ¿no? Honestamente yo bajaría al señor Moisés Muñoz. Yo también me quedaría con corona. Y pondría en su lugar a corona. A Pablo, a Larios Iwasaki. Pondría al cubo. Para que sube el cubo. No, ahí está corona, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver, ¿cuántos le atinaremos, señores? Puede ser una buena apuesta, ¿eh? Esa me parece que en el trabajo en conjunto es la que a todos nos parece mejor. Sí, yo también creo. Y esa yo, ojalá fuera esa, ¿no? Bueno, ya le estaremos platicando, pero creo que estamos cerca de atinarle, muchachos. Estamos, estamos cerquita. Exactamente. Muy bien, señores. Ahora nos vamos con Jair Pereira, señores. ¿Lo extrañaremos? ¿Hará falta? Hijo, perdón. No quiero... Yo creo que no... El que no está a donos se le extraña. No me hace tanta falta en este equipo. Perdón. En términos ideales, si es un buen central... Sí. ...que le haría falta a este equipo. En otro momento. Pero, de acuerdo al debut, Rigo, creo que no ha hecho falta. Es correcto. Lo hicieron bien. Sí. No ha estado bien. Yo tampoco creo que lo vayamos a extrañar. Exactamente. No digo, qué bueno que estuviera, pero tampoco me parece tan grave. Entiéndase, no ha estado porque no ha estado. Es decir, no puedes extrañar algo que no ha existido. Y este planteamiento, pues, así lo ha tenido. Pero el mismo tipo de juego por los perfiles, yo creo que está cubierto. Yo creo que no tenemos problemas. Y esta defensa, insisto, es más sólida o lució más sólida que la de la flamante Confederaciones. Sí. Este equipo, de pronto, juega mejor. Sí, no tiene las mismas exigencias. Salvo el pase, dos pases, detrás, dos que hubo de El Salvador. Uno se convirtió en gol, que fue una gran definición. Y un gran gol, claro, ¿no? Eso no se lo quita uno a nadie. Sí, porque Corona salió en el momento que tenía que hacer y a Chicolo, digo, no contaba con que le iba a pegar con parte interna y la... Ahora, un dato del señor Martín. Que es cierto, los canadienses, los, perdón, los jamaicanos, son nuestros hijos en Estados Unidos. Sí, sí, sí. O sea, es de a tiro completamente... De una manera grosera. Cada vez que jugamos con ellos, ¿no? Y te tienes que remontar a... Sí, sí hubo uno, pero ni siquiera se llamaba Copa Oro. Pero los últimos partidos son 4-1, 2-1, 1-0. Es un dominio abrumador. Sí. Más allá que en total es un dominio bastante poderoso. En Estados Unidos es absoluto, ¿no? Lo dijimos desde el lunes, ¿no? El caso de El Salvador, 4 victorias en toda su historia sobre México. Sí, no, es que no debe haber competencia, perdón. Y Curaçao, bueno, con todo respeto, también es... Veamos. ...que más han crecido, yo sigo en... Por más que te rías, no te rías. Oye... Solo que tienen mejor récord porque han jugado tan solo 7 veces contra México. Mira que no soy curazaleño, pero siento feo que te rías de ellos. Pero seguramente se ofrecieron un tiempo compartido en el corazón. Muy bien, señor, es momento de irnos con Caro para que también sube el rating. Por supuesto que nos va a platicar del clima ahora, de lo que se enfrenta la selección mexicana de fútbol ante Jamaica. Venga, Carito. Adelante, Caro. Hola, hola, Pau, los saludo con mucho gusto, Remy, Jerry y Rigo. ¡Ay, todos bien bonita! Y juntos son parchís. ¿Sabes qué, Caro? ¿Qué diferencia como nos presentan otras mujeres con esa agresividad? Exacto, que aprendan el desdén al... Deja que estés bien. O el mismo pacto, Caro. Te queremos, Caro, te queremos. Pasó el mismo pacto, ¿no? Del desdén al cariño. Paulina. Listo, pues, bueno, les voy a comentar, mañana la temperatura va a ser 22 grados en Denver, Colorado, donde se van a enfrentar la selección mexicana contra Jamaica. Va a estar despejado, es una temperatura muy agradable, 8 y media de la noche. No, empiezan un poco con solecito, pero pues ya se va despejando, se va oscureciendo, ya se despeja la nochecita, así que es una temperatura muy agradable. Y bueno, y las personas que están a punto, bueno, que pueden ser goleadores, bueno, goleadores no, no creo que metan tantos goles, pero sí, alguien que puede... ¿Cómo no? Exacto, por eso me confundí de... ¿Con qué gane? ¿Con un cuatro? El primero que tenemos, el que le pega más a la temperatura del día de mañana, es Elías Hernández, él hizo cinco goles con León. Pero es que no ha encendido ese hombre. Pero sí, exacto, ha hecho tres goles con la selección mexicana, de hecho, ha hecho tres goles, uno con Gana, uno con, el otro fue con Paraguay, y el último que hizo ya ahorita en la Copa de Oro, el domingo. Así que este señor, Elías Hernández, puede hacer goles, de estos dos goles los hizo con su temporada pasada con León. Entonces, pues, él es la opción más fiable para que mañana haga gol ante Jamaica. El que sigue es Jesús Muñoz. ¿Muñoz, verdad? No, Jesús Muñoz. ¡Ay, déjelo! Estás pensando en muy... Sí, sí, sí. 19 grados centígrados, bueno, si los parcialmente en un lado. Solo tiene un partido, tiene solo un partido, pues, que puede hacer el golecito que necesitamos. Obviamente vamos a ganar mañana ante Jamaica, así que, pues... O sea, le favorece este clima de León. Sí, pues, fíjate que no tanto como los demás, pero sí, digamos, lo único que le pegó a la temperatura era Elías, Elías Hernández. Y, bueno, el tercer opción, la tercera opción para que haga goles es Eric Torres. No, el primero. Ah, no, el favorito, yo decía el favorito. Ajá. Bueno, nublado, 23 grados, o sea, tiene opción de marcar mañana, pero, bueno, yo creo que el que tiene más opción, como les decía... ¿Y esa cara de cuchero por qué es? Porque lo pusieron en tercer lugar. No tuya, no tuya, de Eric. Porque... Porque... ¿Por qué cara? De pronto no lo ponen a jugar mañana. Bien. Es como que, mmm, no le ven muchas ganas el Pompey a ponerlo ahí. Porque no lo han saludado, yo creo. Y, pues, bueno, estas son las temperaturas, de acuerdo a lo que van a meter goles, estos tres chavos de sus respectivos equipos, bueno, este, El Cubo, ahí lo tenemos. Estos tres son los personales que pueden... O sea, aspiramos a tres goles, de acuerdo al clima. 2-1. ¿2-1 qué es? Ah, 2-1. 2-1 ganando México, un gol de El Cubo y el otro de Elías. Muy bien. 4-1. Fíjate, acaban de ponerme una persona en las redes sociales. Muchas gracias, Caro. Gracias, Carito. Te alimente. Acabamos de inventar probablemente las minirotaciones en la selección de los otros. Nada más cambiamos a tres. Fíjate. Puede ser un formato nuevo. Claro. Un formato duro y diferente. Le moviste su alineación. Y eso no le va a parecer mucho. Su planteamiento es intocable. Ahora, Ringo, ¿qué hayan entrenado previo a este partido con un equipo amateur de un condado de no sé qué? ¿Te habla de unión de equipo o de falta de respeto al rival? Tú demeritaste a Iztacalco y sus 18 equipos. Y ahora defiendes. Y ahora defiendes un condado de Colorado. No, pregunto. Hay que quitarle todos los puntos de los niños. Perdóname, estoy de acuerdo conmigo. No debería. Pues, ¿y cuándo veremos que estos jugadores, o en qué etapa veremos que estos jugadores están en el nivel de los grandulones que están ahorita de vacaciones? Ah, no, yo tengo un poco al nivel. Yo honestamente de este equipo subiría a la selección A a Pizarro con los ojos cerrados. Sí. Y puede ser que el señor Orbelín. Elías Hernanias y habría que darle chance al cubo, como un tercero o cuarto delantero que no te sobran. Habría que ver qué delantero tiene mejor desempeño que el cubo lo ha tenido en esta campaña. Yo subiría al cubo, pero de pronto somos un poco reacios a ese tema. Sí, pero acuérdate que donde está el cubo está el chícharo. Y el chícharo es redondo y el cubo, cuatro. Ok, pues yo en rigor por eso, por este último.